Es el orgullo que tienes que vivir entre las flores que te digo que ya tengamos nuevos amores y no orgullosos que repiéramos como tú en cuatro meses me voy a estar contigo en cuatro meses me voy a estar contigo y los otros cuatro contigo y con otra y otra otra, otra, otra y otra uno te pido amor y mi caridad no te dije viejo yo ven otro mes me voy a estar contigo en cuatro meses me voy a estar contigo y con otro cuatro contigo y con otra y otra otra, otra, otra otra y otra y otra yo no te pido amor y mi caridad no te pido no te pido amor y mi caridad me voy a estar contigo y yo no te pido Gracias por ver el video.